Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo editar un vídeo de YouTube en el móvil. Si habéis publicado algún vídeo en vuestro canal de YouTube y queréis editarlo, cambiarle la descripción, cambiarle el título, la miniatura, hacer algún recorte, etc., hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Lo haremos a través de la aplicación de YouTube, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, nos meteremos dentro de la aplicación y ahora nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Una vez estemos en nuestro perfil, pulsaremos encima de Ver canal. Y ahora pulsaremos encima de Vídeos. Bien, ahora buscaremos el vídeo que queramos editar y pulsaremos los tres puntitos que salen a su derecha. Ahora pulsaremos Editar. Y aquí ya podremos editar el vídeo. Podremos cambiar el título, cambiar la descripción, cambiar la audiencia o cambiar incluso la miniatura. Así que nada, esto es todo. También podréis recortar vídeos, etc. Hasta luego, gracias.